CREAMOS DISEÑO WEB PARA PYMES EMPRESAS. Logramos diseñar un sitio web de excelente calidad que hace destacar y diferenciar tu negocio de la competencia. Para conseguir vender más y mejor. En pocas palabras, es el más versátil y fácil de usar sistema basado en WordPress. Para la creación de sitios web únicos, creativos y profesionales. Diseño web para pymes empresas. Nuestra increíblemente flexible red de opciones está emparejada con una interfaz fácil de usar que permite a cualquier persona de principiante avanzado construir hermosos y responsives sitios web. Es una poderosa herramienta de diseño. Diseño web para pymes empresas. Puede ser cualquier cosa que desee que sea debido a nuestro marco flexible. Tiene un diseño limpio, un marco totalmente sensible, una red de opciones líder en la industria y el intuitivo Fusion Builder que hace que la construcción de páginas sea fácil. Definitivamente establece el nuevo estándar con posibilidades sin fin, soporte de primera categoría, y actualizado. El diseño web más fácil de usar en el mercado y completamente listo para funcionar. Construido con HTML5 y CSS3, un montón de ideas y atención al detalle por lo que es un placer de usar. Tenemos un montón de características del mundo real que le dan poder para construir algo grande. Hemos destacado algunas de nuestras características a continuación. Se puede utilizar para cualquier tipo de sitio web, negocio, corporativo, cartera, blog, productos, etc. Todas las posibilidades. El diseño limpio, moderno y multiuso se puede utilizar para cualquier tipo de sitio web. Increíblemente avanzada red de opciones para personalizaciones fáciles sin modificar el código. Decenas de demostraciones diseñadas profesionalmente que se pueden importar fácilmente con un solo clic. Más de 14.000 calificaciones con un promedio de 5 estrellas. Compatible con la última versión de WordPress. WordPress Multisite, UPMU, probado y aprobado. Construido con HTML5 y CSS3. SEO optimizado, gran base de SEO ya incorporado, compatible con plugins de SEO como Yoast. Bien organizado, comentado y código limpio. Mejoras de rendimiento para sitios web rápidos y confiables. Compatibilidad entre navegadores, Firefox, Safari, Chrome, IE9, IE10, IE11. Tema 100% responsivo, y puede activarlo o desactivarlo fácilmente. Fácil de usar Fusion Builder, un constructor de páginas visuales. Control total sobre el ancho del sitio, área de contenido y barras laterales. Retina Readi, gráficos de alta resolución. Grandes opciones. Los iconos sociales y los iconos de temas son iconos de fuentes, no hay imágenes. Actualizador automático de temas. Herramienta de corrección automática para aplicar correcciones con un solo clic. Barras laterales duales en todo el tema. Soporte de columna 1.6. Una página de Parayax para cualquier página. Animaciones CSS3 habilitadas o deshabilitadas en escritorio móvil. Fuerte énfasis en tipografía, usabilidad y experiencia general del usuario. Mejoras en JQuery. Los archivos Javascript se combinan y minifican automáticamente para obtener un rendimiento adicional. Compilador de PHP para CSS que combina todos los estilos en un archivo generado para un mayor rendimiento. Incluye el conjunto de iconos Fonta o Esome, totalmente integrado. Compatible con Ubermenu, Uber no soporta encabezados pegajosos. Compatible con muchos complementos populares como WP. ML, Yoast, W3TC, formulario de contacto 7, formas de gravedad de Headpack, control deslizante de revoluciones, control deslizante de capa, WooCommerce, el calendario de eventos, Press, BudiPress, WP Retina 2X, WP Rocket, Olinuan Gallery, Updraft Plus solo para nombrar algunos. Excelente servicio. Nos preocupamos por su sitio tanto como usted y le ayudamos en todo lo posible. Feature Packet Updates, obtener nuevas funciones y nuevos desarrollos en cada actualización futura. En nuestro centro de soporte, respondemos a todos y cada uno de los tickets como si fuera el nuestro porque nos preocupamos por usted y por su sitio web. Comentarios de los clientes siempre bienvenidos para las nuevas características. Opciones del sistema. Las opciones del sistema son ajustes globales que permiten cambios sobre cualquier parte del sitio con opciones fáciles de utilizar. Permiten crear sitios personalizados sin tocar una línea de código. Estas opciones son globales y se aplicarán a todas las páginas o publicaciones, a menos que sean reemplazadas por opciones de página o publicación. Diseño web para pymes empresas. 25 más paneles de opción de temas principales cargados con potentes opciones de personalización. 40 más paneles de opciones de subtemas cargadas con opciones organizadas. Amplias opciones que ofrecen increíbles opciones de personalización sin tener que modificar el código. Increíble función de búsqueda que le permite encontrar rápidamente cualquier opción que necesite. Opciones avanzadas para habilitar o deshabilitar funciones individuales para mejorar el rendimiento. Control total sobre todo el diseño, el ancho del sitio, el área de contenido, las barras laterales y más. Opciones organizadas lógicamente basadas en procedimientos normales de construcción de sitios. Opciones totalmente dependientes para que el único que vea son las opciones que se utilizan en función de su configuración. Campos de repetidor personalizados que permiten ilimitadas fuentes e iconos personalizados. Las fuentes personalizadas se pueden utilizar en cualquier familia de fuentes archivada en todo el sitio. Las opciones combinadas para cosas como la tipografía le otorgan el control total de todos los ajustes en un área ahorrándole un tiempo precioso. Fácil de importar y exportar sus datos para usar en instalaciones diferentes o para copias de seguridad. Opciones de página. Las opciones de página trabajan en tándem con las opciones del diseño. Las opciones de página son individuales por página, lo que significa que sólo afectan a la página o publicación en la que las estableció. Esto anulará las opciones de tema que le permite tener una página única o post fuera de su configuración global. Esta vasta red de opciones trabajan juntas para permitirle construir sitios web increíbles. Diseño web para pymes empresas. Nueve paneles de opción diferentes con opciones de personalización sorprendentemente profundas. Líderes. Página. Post. Encabezado. Pie de página. Sidebars. Fondos. Portafolio. Barra de título de página. Página. Asigne cualquier control deslizante a cualquier página o publicación, muestre el control deslizante encima o debajo del encabezado, utilice el encabezado transparente por página. Personalizar la barra de título de la página para cualquier página o publicación. Paddings única para cada página o publicación. Estilos de cabecera individualmente para cualquier página o publicación. Insertar imágenes personalizadas o colores para la sección de encabezado, la sección principal, el fondo en caja por página o publicación. Elija un menú personalizado por página o publicación. Habilitar o deshabilitar encabezados, pies de página, deslizadores, barras laterales, fondos y más por página o publicación. Personalizar varias partes de la cartera por página o cartera de puestos. Insertar longitud de extracto personalizada por páginas de portafolio. Personalizar las barras laterales y las posiciones de la barra lateral para cualquier página o publicación. Múltiples opciones de sli de desplazamiento. Incluye increíbles slider revolution. Parajax slider. Custom fusions slider con efecto Parajax, opciones de pantalla completa y soporte propio YouTube Vimeo. Incluye deslizante elástico. Incluye flexlider 2 para deslizadores de página y post. Todos los controles deslizantes son compatibles con el toque y son totalmente sensibles. Diseño web para pymes empresas. Intuitivo Fusion Builder. Hermoso creador de páginas visuales para crear diseños creativos fácilmente. Arrastrar y soltar cualquiera de nuestros elementos. Crea fácilmente páginas impresionantes en cuestión de minutos utilizando códigos cortos. Guardar diseños de página personalizados para volver a utilizarlos en otras páginas o publicar. Decenas de elementos de diseño para crear páginas únicas rápidamente. Opciones globales por elemento de código corto y anulaciones individuales en Fusion Builder. Incluye previsualizaciones de elementos para texto, imágenes y más. Más de 100 códigos cortos y opciones para crear fácilmente diseños creativos. Muchos códigos cortos tienen varias opciones de diseño para elegir. Incluye código corto generador integrado en Fusion Builder y editor predeterminado de WordPress. Menú mega. Hermoso diseño mega menú para menús grandes. Acepta widgets, agregar mapas, imágenes, formas, cualquier widget. Utilizar de 1 o 6 columnas. Establecer el menú para que sea de ancho completo. Controle el ancho de cada columna para obtener diseños creativos. Insertar iconos o miniaturas personalizadas junto a elementos de menú. GoCommerce compatible e integración de diseño web. Plugin listo con integración de diseño completo. Panel de opciones intuitivo para opciones de personalización líderes del sector. Opciones para 1 o 6 columnas. Deslizador personalizado del producto para mostrar sus productos. Carrusel de producto personalizado para mostrar sus productos. Páginas de producto de ancho total o de barra lateral. Ancho total o página de la tienda lateral. Mostrar productos basados en la categoría, y 2Q. Los códigos cortos de GoCommerce son compatibles con las columnas. Integración de diseño web de complementos. GoCommerce. El calendario de eventos. Press. Plugin WPML. Polian compatible. Formulario de contacto 7. Opciones de color ilimitadas. Opciones de tema muy detalladas que le permiten controlar los colores a través del tema. Pestaña de estilo de código abreviado en las opciones del tema para escribir códigos cortos con facilidad. Opciones de color ilimitadas skins con backend color picker. Personalizaciones a todo color, cambie cada elemento fácilmente incluyendo códigos cortos. Elija una piel clara o oscura con un solo clic. Elija entre 8 pieles de color predefinidas o cree sus propias. Hermosos selectores de color con controles de color y opacidad integrados para una mayor creatividad. Opciones avanzadas. Tres opciones de disposición para elegir, cuadrícula, clásico, texto. 1 o 6 opciones clásicas de la disposición de la columna. Opciones de disposición de texto de columna de 1 o 6 junto con un modo en caja o sin caja. Diseño de cuadrícula. Código corto de trabajo reciente para insertar entradas de cartera en cualquier página o publicación. Elija entre tamaños de imagen automáticos o tamaños de imagen recortados. Configuración global de opciones de temas y ajustes individuales de páginas y publicaciones. Configurar varias páginas de portafolio y establecer categorías personalizadas por página. Elija diseño personalizado para las páginas de archivo categoría. Seleccione categorías específicas para cada cartera, completamente personalizadas. Establecer habilidades y etiquetas personalizadas para cada cartera de publicaciones. Ordene fácilmente sus artículos de la cartera con el plugin de Reorder. Increíble rolloves de imagen con iconos de caja ligera y enlace. Magníficas funciones. Imagen de pantalla completa de ancho completo. Diseño web para pymes empresas. Nueva página de póster único de ancho completo sin detalles ni barra lateral. Utilizar la plantilla de página de 100% de ancho en las páginas de publicación simple. Utilice barras laterales o barras laterales dobles en las páginas de una sola página. También habilitar deshabilitar detalles y descripciones del proyecto. Diseño web para pymes empresas. Selecciona un control deslizante premium para mostrarlo en tus publicaciones o página. Utilice imágenes, presentaciones de diapositivas y vídeos muy fácilmente. Configurar el tamaño de la imagen personalizada por publicación. Mostrar u ocultar iconos de rollover por publicación. Cambiar la opacidad y el color de los vuelcos de la imagen. Miniaturas generadas automáticamente. Especificar fácilmente el número de elementos por página. Paginación automática. Categorías clasificables filtrables. Habilitar comentarios en los artículos. Opciones avanzadas de blog. 6 diseños a elegir, cuadrícula, línea de tiempo, grande, grande alternativo, medio, medio alternativo. Configuración global de opciones de temas y ajustes individuales de páginas y publicaciones. Todos los 6 diseños pueden tener barra lateral izquierda o derecha, o ser de ancho completo. Diseño web para pymes empresas. 4 tipos de post, vídeo, acompañamiento, audio, imagen. Configurar varias páginas de blogs y establecer categorías personalizadas por página usando nuestro shortcode de blog. Seleccione un control deslizante premium para mostrarlo en su página de blog. Ordene fácilmente sus entradas de blog con un plugin de reorder impresionante. Increíble rollover de imagen con iconos de caja ligera y enlace. Configurar el tamaño de la imagen personalizada por publicación. Mostrar u ocultar iconos de rollover por publicación. Muchas opciones. Cambiar la opacidad y el color de los vuelcos de la imagen. Miniaturas generadas automáticamente. Especificar fácilmente el número de elementos por página. Elegir paginación o desplazamiento infinito. Cuadro de publicación de mensajes con iconos sociales. Comentarios relacionados. Las páginas pueden tener la barra lateral izquierda o derecha. Página del perfil del autor. Toneladas de opciones para agregar o quitar metadatos, imágenes destacadas, full o extracto, etc. Plantillas de página personalizadas y opciones de página incluidas. Personalizar todas y cada una de las páginas fácilmente a través de opciones de temas globales o de opciones de página individuales. Uso y de nuestros cuatro deslizadores premium en cada página o publicación. Plantilla de página de contacto. Plantilla de página de preguntas frecuentes. Barra lateral izquierda o derecha usando la página predeterminada. Plantilla de página de ancho de 100% para el 100% del ancho del navegador. Plantilla de página de navegación lateral. Portafolio 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas con tamaños de imagen automáticos o recortados. Diseño web para pymes empresas. Controle el espaciado de las columnas entre cada columna para aumentar la creatividad. Página en blanco, perfecta para las versiones pronto o modo de mantenimiento. Por defecto. Error 404. Opciones avanzadas de página publicación para personalizar cada página publicación. Multidioma. Listo para traducción, incluye los archivos. Poi. Mo. Estar traducido a más de 30 idiomas. Soporte RTL incorporado. Blujin WPML listo. Soporte Poliang. Cada idioma que usas con WPML te brinda un panel de opciones de tema completo para establecer opciones por idioma. Relación estrecha con el equipo de WPML. Incluye más de 30 idiomas traducidos parcial o totalmente. Opciones avanzadas de tipografía. Utilice fuentes de Google, fuentes estándar o cargue su fuente personalizada. Puede cargar fuentes personalizadas y limitadas y usarlas en todo el sitio. Todas las opciones de fuentes se controlan en el panel de opciones del tema. Establezca diferentes tamaños de fuente, familias, márgenes, espaciado entre letras y más para todas las fuentes, encabezados H1 H6, cuerpo, pie de página, barra lateral, etc. Establecer diferentes colores para todas las fuentes, H1 H6 títulos, cuerpo, pie de página, barra lateral, etc. Establecer valores de altura de línea para cada tipo de fuente así. Vista previa de la fuente en las opciones de tema que muestran todas las configuraciones de fuente en vivo. Opciones avanzadas de fondo. Fondos ilimitados para el modo en caja y ancho, por página o publicación o global. Utilice una opción de tema global si desea la misma imagen en cada página. O cargue una imagen de fondo personalizada para cada página o publicación en varias áreas. Insertar fondos en encabezado, pie de página, área de contenido principal y fondo. Opciones para opciones de repetición de fondo y de fondo del 100%. Las secciones de ancho completo permiten imágenes de fondo con efectos de paralaje y direcciones. Fondos de la barra de título de la página, con efecto de paralaje y efecto de fundido de texto. Las columnas, 1-6, tienen una opción de imagen de fondo también. Versiones de diseño ancho y en caja. Control total sobre el ancho del sitio, área de contenido y barras laterales. Subir imágenes de fondo personalizadas o colores por página o publicación, versión en caja. Cargar imágenes de la barra de título de página personalizada o colores por página o publicación. Elija una imagen de fondo del 100% o varias opciones de repetición. Elija el modo en caja o panorámico por página o publicación. Avanzadas opciones de Leader. Seleccione entre 6 diseños diseños de encabezados diferentes. Los encabezados pueden ser posiciones superior, izquierda o derecha. Elige lo que muestre en la sección superior izquierda, superior derecha y banner. Barra deslizante superior del widget, inserte cualquier widget, 1 o 6 columnas, varias opciones del tema. Incluye un encabezado pegajoso para una osabilidad más avanzada, habilitar deshabilitar a través de opciones de tema. Cambiar los colores de los distintos elementos del encabezado. Diseño web para pymes empresas. Seleccione iconos sociales para mostrar en el encabezado junto con los colores personalizados o de marca, en caja o sin embalar. Controle completamente el tamaño, la forma, el relleno de fondo y más para los iconos sociales. Cambie la posición de su logotipo, izquierda, derecha, centro. Inserte una imagen de fondo personalizada en el encabezado o en el color personalizado. Cambiar todos los márgenes con facilidad a través de opciones de tema. Soporta hasta 5 niveles menús desplegables. Muchas más opciones de personalización a través de opciones de tema y de página. Barra de título de página avanzada. Habilitar o deshabilitar la barra de título de página globalmente o por página publicación. Opciones para ajustar la altura, la imagen de fondo, el efecto de paralaje, el color de fondo, la imagen de retina por página o publicación o una opción global. Diseño web para pymes empresas. Elija mostrar la barra de búsqueda o las migas de pan en el lado derecho de la barra de título de la página. Opciones avanzadas de pie de página. Insertar imagen de fondo personalizada detrás de widgets. 1 o 6 columnas, inserte cualquier widget en cada columna. Volver arriba botón, habilitar y inhabilitar opciones de tema. Controlar el color de cada sección del pie de página. Varias opciones de estilo para desactivar la sombra de texto, iconos sociales, etc. Diseño web para pymes empresas. Barra de derechos de autor, personalizar texto y activar-desactivar a través de opciones de tema. Seleccione iconos sociales para mostrar en el pie de página junto con colores personalizados o de marca, en caja o sin embalar. Controle completamente el tamaño, la forma, el relleno de fondo y más para los iconos sociales. Muchas más opciones de personalización a través de opciones de tema y de página. Opciones de complementos de formularios. Construido en estilos personalizados para el formulario de contacto 7 plugin. Formulario de contacto integrado. Construido en forma con Recaptcha Spam Protection. Utiliza Google Maps encima del formulario en la página de contacto. Diseño personalizado de Google Maps. Establecer tamaños personalizados para tu mapa. Utilice una barra lateral con su página de contacto o tenerla en todo su ancho. Opciones fácilmente seleccionables y configuración a través del panel de opciones del tema. Barras laterales simples o dobles y limitadas. Crear barras laterales personalizadas para las distintas secciones del sitio. Utilice barras laterales simples o dobles en cualquier página o publicación. Las barras laterales se pueden colocar en el lado izquierdo o derecho. Diseño web para pymes empresas. Utilice cualquiera de nuestros widgets personalizados o incorporados en cualquier barra lateral. Establecer barras laterales globalmente para cada área diferente del sitio como páginas, publicaciones, productos, eventos, etc. Barras laterales individualmente por página o publicación a través de las opciones de página de fusión. Widgets personalizados diseñados maravillosamente. Twitter. Flickr. Facebook. De trabajo recientes, extrae de los elementos de la cartera. Datos de contacto. Anuncios publicitarios. Diseño web para pymes empresas. Enlaces sociales. Slider de capa y el widget de deslizamiento. Widget del menú horizontal. Basic text widget que puede tomar nuestros códigos cortos. Opciones de búsqueda avanzada. Mostrar el icono de búsqueda en el menú principal que tiene un campo de búsqueda emergente. Elige buscar todas las páginas y publicaciones, o simplemente mensajes. Página de resultados de búsqueda dedicada. Diseño web para pymes empresas. Modern free out diseño de búsqueda para el encabezado 6. Varias opciones de temas para personalizar los resultados de búsqueda, diseños, imágenes, extractos, etc. Página de navegación lateral con los niveles de padre-hijo. Seleccione on o ver o on click para los elementos del menú lateral. Cantidad ilimitada de juegos de navegación laterales. Controlar el ancho de navegación lateral y otros estilos. Se puede utilizar con barras laterales simples y dobles. Finalmente como podéis comprobar tenemos soluciones profesionales para tu negocio. Solo necesitas contactar con nosotros para comenzar hoy mismo a impulsar tu empresa al éxito. Diseño web para pymes empresas. Diseño web para pymes empresas.